A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. Tomás León, psiquiatra adultos, especialista en psiquiatría de los adultos mayores. Él es un médico psiquiatra que se ha dedicado al trabajo respecto al tema de las demencias. Y lo invitamos el día de hoy para que nos hable respecto a este tema que es tan importante, especialmente para las familias donde existen personas con demencia o para los cuidadores de personas con demencia. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor estar con ustedes y siempre creo que es muy importante que vayamos transmitiendo información sobre la demencia, ¿cierto? A las personas que lo padecen, a sus cuidadores, para que podamos tener los mejores manejos posibles. De manera general, ¿cómo entendemos las demencias? ¿Qué son? Bueno, esa es una pregunta súper buena y que podríamos estar mucho tiempo respondiéndola porque cuando uno piensa en demencia, cuando la gente comúnmente piensa en demencia, piensa principalmente en los olvidos, piensa principalmente en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Qué es algo que ellos asumen que es natural? ¿Qué le pasa a las personas mayores? ¿Qué van a empezar a olvidarse de cosas? Y la verdad es que ya desde hace un tiempo nosotros pensamos las demencias como una forma diferente. Las pensamos como un grupo de enfermedades que nos llevan a una situación en la cual tenemos problemas de nuestro funcionamiento del cerebro, ya puede ser la memoria, la atención, la capacidad de planificar o de orientarnos, que son tan intensas y tan frecuentes que impiden que el sujeto, en este caso el paciente, pueda vivir de manera independiente. O sea que va a requerir ayuda de un otro para alguna cosa. Manejar su remedio, su dinero o cosas más básicas como vestirse, alimentarse. Si te fijas, ahí yo estoy hablando no de una enfermedad, sino de una condición, de un nivel, si uno lo quiere, ¿ya? Ya, como de un nivel de funcionamiento que va variando en declive. Exactamente, como cuando nosotros decimos que las personas están en situación de desmovilidad o lo que común te llamaba postración. No decimos que enfermedad lo postró, decimos solo que está en la situación de estar en la cama sin poder moverse. Acá cuando decimos demencia decimos, mire, esta persona tiene problemas en su funcionamiento cerebral que hace que no pueda vivir solo. Y hay muchas enfermedades que causan que uno llegue a tener una demencia. La más frecuente, la más conocida, la que sale más en la televisión es la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Pero hay otras que pueden pasar en personas mayores o también en personas jóvenes, como la demencia por infartos cerebrales, por enfermedad de Parkinson, que son por lo que se llama la demencia frontotemporal, que se asocia a cambios de conducta y muchas otras causas. Por eso no es una enfermedad solo de personas mayores, sino que también de personas jóvenes. Tomás, a propósito de lo que usted está diciendo, que las demencias pueden pasar en personas jóvenes, a mí me ha pasado escuchar de que algunas personas utilizan el término demencia senil. ¿Eso es incorrecto? Ese es un término incorrecto, un término que nosotros usábamos a principio del siglo XIX, o sea, de 1900, cuando sabíamos muy poco de esto, y decíamos, mira, acá la gente, lo que podemos decir es que se pone rara o viejita o joven, ¿ya? Y entonces decíamos demencias seniles y preseniles. Pero ya hace, diría, bastantes años que hemos dicho que eso no es un término correcto por dos cosas. Primero porque asocia a que todas las personas, por su senilidad, o sea, por su avance de años, van a tener demencia, y eso no es así, ¿ya? Nosotros sabemos que, y eso lo está visto en la encuesta de discapacidad y en la encuesta nacional de salud, que la mayoría de las personas mayores, hasta mayores de 60 años, son independientes y cognitivamente sanos. Y tampoco nos da una causa, porque solamente nos dice que es una demencia, pero no nos orienta cuál es la enfermedad que lo cause. Ya. Ahora, el foco está tratando de decir, tenemos una demencia tipo enfermedad de Alzheimer, o tipo Parkinson, o tipo DFT, para poder orientarnos en el diagnóstico y en el tratamiento. Entiendo. Y Tomás, cuénteme, ¿existen factores de riesgo o de protección con respecto a las demencias? Eso también es una buena pregunta, Carlos, porque hasta el día de hoy, lamentablemente, las demencias en general, la gran mayoría son enfermedades que nosotros llamamos neurodegenerativas, es decir, que van a ir inexorablemente avanzando, sin que hayamos encontrado grandes fármacos que pudieran modificar la enfermedad. Incluso a pesar de unos estudios recientes que mostraron algunos fármacos, ninguno ha podido hacer claramente una cura ni una modificación de la enfermedad. Entonces, nuestro principal rol tiene que ser en la prevención. Y ahí sabemos, ¿cierto?, que hay factores reversibles y no reversibles. Dentro de los no reversibles o no modificables está la edad, ¿cierto?, pero tenemos muchos que son modificables. Se ha dicho que si a nivel mundial nosotros modificáramos nueve factores, que tiene que ver con la educación, la audición, la depresión, el control metabólico de la presión arterial y otros más, podríamos disminuir entre un 30% y un 40% de todas las demencias en el mundo. Y que en países como el nuestro, ya hizo el estudio del Dr. Vergara en 2019, podrían ser aún más. O sea, si nosotros nos pusiéramos la pila en términos de mantener la estimulación cognitiva, potenciar la educación, trabajar la soledad, y los riesgos metabólicos, podríamos disminuir hasta un 50% de todas las demencias que tenemos en nuestro país. ¿Hasta un 50%? Hasta un 50% que se han entregado en el Dr. Vergara. Incluso en otros países, por ejemplo, en Brasil, podría ser incluso hasta más, hasta un 60%, dicen algunos estudios. ¿Por qué? Porque nosotros somos una población, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que es una población que todos los factores de riesgo están más o menos controlados, nosotros, el aumento que vamos a tener por demencia va a tener que ver con el envejecimiento de la población, pero también con el mal manejo que tenemos de los factores de riesgo prevenibles, como lo que acabo de mencionar, el deporte, la soledad, lo que nosotros englobamos es algo llamado la salud cerebral. Esas son las típicas cosas que decimos siempre los doctores. Manténgase saludable, manténgase estimulado cognitivamente, haga deporte, y otras cosas específicas como evitar la hipoacusia, o sea, los problemas para oír, la polución, y un par de cosas más, pero que son los más importantes. Y, doctor León, una última pregunta. ¿Cuáles vendrían a ser como banderas rojas o señales de alarma si veo que un familiar tiene algún cambio como para buscar ayuda? Eso es diferente porque si uno le pregunta a todo el mundo, todos tenemos una memoria peor de la que nos gustaría. De todos nos gustaría tener más memoria, ser más atento, acordar más cosas, y es normal olvidar. Es necesario, de hecho, olvidar para que nuestro sistema nervioso funcione adecuadamente. Cuando esto empieza a ser un problema, cuando hay un cambio primero, o sea, cuando yo lograba cosas, por ejemplo, lograba manejar mi WhatsApp, mis gastos, mis, qué sé yo, actividades de día a día, y dejo de poder hacer cosas, y cuando eso se es repetitivo y mantenido, o sea, si yo tengo una vez se me olvida cerrar la puerta, eso no pasa nada. Si a mí reiterada y sostenidamente se me olvida cerrar la puerta, y me estoy exponiendo en riesgo, ahí yo debería preocuparme, ¿cierto? Y cuando veo, de nuevo, que estos son cambios que están aumentando en frecuencia e intensidad, y que van progresivamente siendo cada vez más intensos, y haciendo que el sujeto necesite cada vez más ayuda. Ahí se recomienda que cierto paciente pueda ser evaluado, nosotros en los consultorios tenemos un sistema de evaluación de personas mayores que incluye pruebas cognitivas, o a través de un especialista si no funciona el sistema privado. Muchísimas gracias, doctor León, por su participación en nuestro programa. Le agradezco su tiempo. Y a los televidentes, si tienen más dudas respecto al tema de las demencias u otro tipo de problema neuropsiquiátrico, recuerden de que tienen a disposición mi correo electrónico para escribir las dudas que tengan. Muchísimas gracias, y volvemos a Doctor en Casa. Doctor en Casa presentó Sanamente.